Niña blanca, su altísima muerte, bendice mi día, bendice mi suerte, tráeme alegría también a mi gente, no me abandones, cuídame siempre, aleja lo malo que no se me acerque, que a mis enemigos, que de mi se me aleje. Cuídame del bien y también del mal, plaquita pues que debo hacer, sin mi vida completa te entregué, como a la cara me miran pero que le voy a hacer, tu bendición es mi protección de cualquier, por eso sigo firme si sigo bien fiel. Mi madrecita se que me defiende, de las malas vibras quítame acá boque, si me da fuerza no lo dejo de pie. No me arrepiento desde el día que te conozco, varias acciones sabemos entre nosotros, tú me proteges yo te prendo tu velita, no prometo lo que no se puede porque te encabrita. Mi flaquita, bendecido lo malo me quitas, agradecido con usted niña bonita, porque la mala vibras tú me debilitas, siempre firme con usted mi saldita. Me escucha yo lo sé, en las madrugadas te rezamos, mi esposa y yo no sabes cuánto te adoramos, la gente es tonta, te mira como algo malo, si no saben qué rollo, qué por qué aquí estamos. Y no quito mi dedo de renglón, tú me dices, me dame protección, del dinero yo me encargo Simón, préndeme un churro y también tráeme un bucalón. Para ti, porque esta vez voy a brindar por ti, porque me ayudaste, no me dejaste hasta aquí, en el invierno donde nos tocó vivir, gracias mi flaquita por existir y concedir. Y no firmes en el delito, sin mi futuro flaca ya lo traesito, ando recio y recio es poquito, sin mi flaquita con tu bendición me chiflo. Y no te voy a fallar mi niña bonita, como el huerco me conoce la clica, soy devoto y usted todo quita. No, no puedo dejar a esa mujer que me hace sufrir, me dañó y no puedo olvidar promesas que sé, quedan sin cumplir. Me faltan tres en la caja, un pelotazo que traigo en la llanta, aquí vengo sobre la carreta y la luz apagada. Se me pegó el cale que pasa, en la mano iba al volante y en la otra la gabacha. Y pura verga que me agarran porque así somos la raza, pa' morir en guerra y no volver a casa. Los chispazos parecían que estaban soldando hasta dentro de la troca, y te lo juro nunca abandoné a la troca, por eso te lo digo mi futuro ya no importa. Vale verga wey, to' verga, son la carretera. De la vieja escuela, y como quiera le salgo pa' afuera. Bien equipado, listo pa' la guerra, por eso te digo vale verga. Vale pura verga, rego mi cuerno porque vengo del infierno. Salí bueno pa' la escuela ni el cuaderno, pa' parquear las pintas ahí les traigo un aparato que los manda con San Pedro. Yo todo el pueblo. Hace rato ya no sé quién soy, aquel niño que era ya no soy. Claro que me arrepiento de cosas pero no me voy. Te recuerdo, como si fuera sido ayer, una bola de recuerdos que me llegan a la vez. 2013, que desde entonces no se ve, de cabrones a veces no duermo pensando en usted. Que me hablaras como siempre, aliviánate pendiente. Hay paso primo, ya voy pa' la 20. Nada me pondría más sonriente, que mirarte acá en las maquinitas con toda tu gente. O el elote, me acuerdo me decías que me arrime, vamos a zumbar, dile a mi tía que ya vine. Sordeao, pa' que nunca me regañe y no me mire. Son cositas que quedaron en la mente de esta humilde. Y le rezo a Dios, que me lo guarde y me lo libre. Porque no más uno sabe qué anda haciendo y qué se vive. A cada uno ya nos tiene en nuestro día, Chile. Pero a veces se adelantan porque mira, primo él es el que decide. Carnalito, por si no alcance a decirle. Por si tengo lo que tengo y no voy a dejar que nadie lo lastime. Si tú en vida demostraste siempre firme, aquí andamos sin novela pa' que nunca se le olvide. Cuídame del bien y también del mal. Plaquita, pues ¿qué debo hacer? Sin mi vida completa te entregué. Con mala cara me miran, pero ¿qué le voy a hacer? Tu bendición es mi protección de cualquier. Por eso sigo firme, si sigo bien fiel. Mi madrecita sé que me defiende. De las malas vibras, quítame acá, boque. Si me da fuerza, no lo dejo de pie. Hambre en mi camino, no me dejes solo. Bendice mi familia un chorro. Si yo te huacho, desde que estabas bien morro. Te entiendo, ¿me entiendes? Sigue en mi rollo. Cuatro años pegando y no me fallas. Ya le piden vergüenza, tú me la callas. Sigo bien firme, en mi piel traigo tus rayas. Cada ambición te la rizo en mi pantalla. Me regresan a mi pueblo y en vergüenza me retornas. De agradecerte que hay mil formas. Tan humilde y con poquito te conformas. Pero si te fallo, cuidadito, no perdonas. Mi güerita sigue firme, es así cuidar a las chingos. En misiones hacemos de agua a los bingos. Dame fuerza y te lo chingo. Bendice mi mi flaca, somos los mismos. Soy el guique, pero me dicen huerco. Mi santa muerte, tú sabes que estoy bien cerco. Tú eres mi vida, mi amuleto. Ahí quedó tu rolita, con mucho respeto. El rapero más loco, baby psycho. ¿Qué quedó? Para mi santa muerte, con mucho respeto. ¿Qué quedó? ¿Qué quedó? La petición, para mi santita, de parte del huerga. Un saludo para su güerita hermosa, su esposa, Griselda. Que siempre lo acompaña a las buenas y no a las malas. Le dan un chingo. Para sus bendiciones. El Junior y Melani. Que le dan la fuerza para seguirle la vida. Un saludo para su madre. Para su padre, que trae su escuela, el bandido. Que está tirando tiempo. Un saludo también para sus hermanas, que las quiere mucho. A toda la raza que anda levantando. Un pinche movimiento a la verga. Play, el padrino de la nota.